Bienvenido, estamos en vivo y en directo para toda la gente que está conectándose con nosotros. Estamos impactados con esta noticia. Yo te quiero preguntar a ti personalmente, tú tienes mucha más información, tienes muchos más registros, tienes mucho más material. ¿Antofagasta es efectivamente una zona caliente en cuanto objeto de la horno identificado se trata? Efectivamente, como tú mencionas, nosotros acá en Antofagasta estamos investigando desde el año 2012 y tenemos varios repuntes de avistamientos, tanto de civiles como también de personas que trabajan en la base aérea del Zorro Moreno. Y bueno, es un tema muy apasionante que cada vez se masifica mucho más. Y hay muchas personas que están interesadas en este tema, también están muchas personas interesadas en dar a conocer lo que está pasando entre esas personas suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas. Ahora, estas, perdóname Eliseo, te habla el prego. Pero, ¿esta situación había ocurrido anteriormente o pasa a ser un hecho aislado? ¿O es algo que recurrentemente pasa en la zona de Antofagasta, sobre todo para los pueblos comerciales? No, mira, en Antofagasta tenemos casos históricos. Por ejemplo, tenemos el caso de 1978, Danilo Catalán, en el cual un objeto de forma triangular fue perseguido por dos F5. También tenemos casos en Calama, en el interior de Calama. Hay un caso bien interesante, igual, frente de la Isla Santa María, en el 96. Ah, perfecto. El caso Bolsico, donde se dio un objeto en forma de dona. Fue visto por más de 11 operarios de una planta de opciones. Entonces, como te puedo contar, como bien mencionaba Juan Andrés, esta región es una zona bastante, una zona caliente, como se dice. O sea, donde hay bastantes reportes de avistamiento. Tanto en Antofagasta, como en el interior de Calama, Marielena, Coyazur, etc. Eliseo, a propósito de aquello, hay algo que no quiero dejar pasar. Dentro de la estupenda y con distintas áreas de especialización de este centro de investigación que ustedes han conformado, que desde ya recalco mis felicitaciones, hay personas que corresponden a la rama de la Fuerza Aérea. La pregunta que te quiero hacer es tan sencilla como, más allá de la rigurosidad y el porcentaje de escepticismo que hay que mantener para descartar que no sea otra cosa, y si no, realmente visitantes, por así decirlo. Hay personas de la Fuerza Aérea que, sin más, ellos están conscientes y a partir de su experiencia entienden de que este fenómeno es completamente real y que amerita una investigación seria para entender cuáles son las metas, objetivos y la razón de la presencia de estos visitantes en nuestro país, por ejemplo. Muy conscientes, yo diría que dentro de la Fuerza Armada, tanto en la Fuerza Aérea como en el Ejército, hay muchas personas, oficiales incluso, que están de alguna forma divididos con lo que plantean, digamos, estas instituciones, porque recordemos que el CEFA, que fue cierto, ese comité que se creó para estudiar los reportes de este aviento... Que no ha dicho nada de esto. Claro, ellos de alguna forma llegan a un cierto límite. A ellos no importa saber si estos objetos en el cielo presentan una amenaza para la operación aérea. Exacto. Pero más allá no quieren buscar una explicación, digamos, de qué se trata, no buscan una explicación científica. Tal cual. Pero como te puedo mencionar, dentro de la Fuerza Armada, hay personas que tienen otro enfoque y quieren, de alguna forma, dar a conocer ciertas cosas. Eliceo, en ese sentido, quiero volver un poco a lo que ocurrió ahora en Antofagasta, esto que salió a la luz pública, también en medios bastante tradicionales y de cierta perspectiva conservadores respecto a este tipo de noticias, que también hace que llame mucho más la atención. ¿Por qué crees que en este caso en particular se filtró esta noticia que tuvieron que hacer la pública? ¿Han habido otros avistamientos que no hemos sabido nosotros masivamente que han llamado la atención o este en particular, el hecho de que hayan sido seis pilotos comerciales los que lo hayan visto y lo hayan registrado es una situación innegable del fenómeno OVNI? Bueno, nosotros recibimos principalmente reportes de civiles. Y cuando se trata de reportes de civiles, nosotros no tenemos ningún problema en hacerlo público, publicar sus testimonios, sus videos, pero en este caso en particular se trató de un caso aeronáutico. Entonces cuando a nosotros nos llegó el caso, días después de lo ocurrido, nosotros igual lo conversamos internamente dentro de la directiva del grupo, y era necesario y era posible publicarlo. O sea, igual tuvimos, digamos, ese miedo, esa inquietud a poder determinar si se podía o no publicar. Sí, buen punto. Ahora, a propósito de aquello liceo, hay algo que no me deja llamar la atención y que ustedes hicieron de inmediato una corrección a través, obviamente, de sus plataformas de comunicación con el público. Y es que quisieron darle una explicación racional, lógica. Y decían, no, seguramente lo que vieron son luces de barcos que están en el mar abajo, cuando eso no son capaces de explicar que una luz sea más grande que se acerca, de que forman un triángulo. Pero les gusta quedarse, mira, mira lo que te voy a decir, liceo. Les gusta quedarse con una explicación lógica, aunque esa explicación lógica sea absurda. ¿O no? Así es. Mira, nosotros igual tratamos de investigar toda esta temática de manera racional, buscando, ¿cierto?, una explicación científica, convencional al sujeto. Pero sin descartar nada. Claro. Y como lo muestra en el video, nosotros igual tuvimos un par de hipótesis que de alguna forma estamos de a poco descartando, como el tema de la hipótesis de las luces de los barcos. Exacto. Se estudia eso. Ahora, liceo, con toda la experiencia que tienes tú, la investigación y los análisis que haces junto a tu agrupación, por lo general, este tipo de registro, particularmente provenientes de los pilotos comerciales, desde los aviones comerciales, ¿son de estas características, así como que se forman de una manera tal, geométrica, son con luces intermitentes, o cambian de color, más o menos, ¿cómo son las características, o al menos, qué es lo que ha estado pasando en Antofagasta ya desde hace décadas? Mira, muy variados. Van desde objetos con formas triangulares, porque acá el objeto triangular es muy característico de acá en la región. Se ha visto tanto en Calama como acá en la costa. Existen otros objetos que no solamente se ven en el cielo, sino que le están viendo en la tierra. ¿Cómo es? ¿Cómo el aterrizado? No, que son una especie de Foo Fighters. Perfecto. O sea, hasta bolas pequeñas, como del porte de una pelota de fútbol, ya se han visto en ciertos sectores, y curiosamente en lugares cercanos a la base, a la base de la Fuerza Aérea. Justo. Ah, perdóname, Carla, solo quiero recalcar un punto súper importante, porque el ICEO nos trae a Calama, casi somos un material exclusivo. De hecho, es así, ICEO, si tú quieres puedes explicar un poco de lo que se viene más adelante, que lo vamos a mostrar para nuestro querido público. Sí, mira, bueno, nosotros como agrupación realizamos mucha actividad en terreno, y realizamos lo que se llaman las vigilias ufológicas. Perfecto. Las cuales consisten en ir al desierto, llevar cámaras de video, llevar binoculares, y poder estar atento, digamos, a lo que sucede en los cielos. El ICEO, el primer registro de esto fue precisamente de tu mano que lo lograste en el mes de febrero, ¿cierto? Que con tu propia cámara lograste captar uno de estos fenómenos que ya vamos a compartir, porque en exclusiva, el ICEO, que es el director, obviamente, de esta agrupación independiente para el estudio de fenómenos anómalos de nuestro país. Carla, tú querías preguntarle algo. Sí, el ICEO, yo te quería preguntar si después de este avistamiento de los siete aviones, ¿pasó algo extraño? ¿Los días siguientes, la semana siguiente, se vio algo en los cielos, hubo algún tipo de presencia de luces o no? Mira, un poquito antes, antes de que sucediera esto, se recibió un reporte del sector de María Elena. El que lamentablemente no pudo ser registrado porque fue un fenómeno muy rápido, muy difícil, digamos, de registrar. ¿Y fue una luz o fue también así algo como más... No, fue como más un objeto, como te digo, este objeto de forma triangular que se ha visto en distintas épocas acá en la región. Que se ha reiterado, maestro. Quiero compartir con toda la gente y desde ya darte una vez más las gracias porque el testimonio en video que vamos a ver a continuación fue grabado precisamente por el liceo. Esto fue en el mes de febrero y que es una luz pulsante. Lo vemos en compañía tuyo, autor de este registro. Atención. Ahí lo estamos viendo, sí. A ver, primero revisémoslo. Claro, eso está enfocándose al espacio. Ah, bueno. Ok. Sí, claramente eso... Ahí se movió, mira. No es un satélite. No, mira como... Ah, está moviendo. Cuando dice que pulsa el liceo, como así titula, digamos, este registro, claramente es muy... Es notorio. Pero, digamos, muy, tremendamente notorio. Comento. ¿Qué nos puedes decir de la experiencia en video en directo que tú tuviste? Nosotros lo podemos ver a través de tu registro de cámara, pero ¿cómo lo viste tú, que estás acostumbrado a avistar este tipo de fenómenos, querido? Mira, en esta vigilea, claro, fue en el mes de febrero de este año y en un grupo de cuatro personas nos dirigimos a un punto que tenemos de observación a 45 minutos al este de Antofagasta, en una ruta camino a Minera Escondida. Ajá, ok. Y conversando y observando el cielo, de repente observamos este destello, el cual genera unos pulsos bien fuertes. Sí, muy fuertes. Estos pulsos pueden ser observados a simple vista y utilizando esta cámara especial, desde una cámara de visión nocturna, logramos registrar una cantidad de cinco destellos pulsantes, como el que se está mostrando en pantalla. Luego de estos destellos, Eliseo, la nave o este objeto, ¿no se ilumina más o presenta algún otro comportamiento extraño como salir despidido a gran velocidad o simplemente deja de iluminarse? Mira, hay algunos que se pierden, se pierden, digamos, como recorren una buena cantidad del firmamento, otros recorren una pequeña cantidad y se desaparecen. Si tú te puedes fijar en el video, en un momento se ve como un haz de luz que corresponde a un puntero láser que nosotros utilizamos en las vigilias. Perfecto. Y que buscar ese contacto. Claro, lo curioso es que estos punteros láser pueden llegar a observarse en el firmamento y a medida que tú haces los pulsos desde tierra, estos objetos pulsantes tienden a, de alguna forma, a responder. Y eso es lo que nos llama la atención a nosotros. O sea, ¿este video tiene que ver con un contacto que ustedes hicieron con él directamente? No, mira, nosotros no somos un grupo de contacto, pero como te puedo decir... Pero este cambio de luces que hicieron fue bidireccional, digamos. Sí, sí, también apuntamos, digamos, con el láser y a medida que tú apuntas con el láser, como que la intensidad del pulso, o sea, la frecuencia aumenta. Se da por aludido este objeto, entonces. O sea, entiende de que hay alguien a ras de piso que quiere, que notó su presencia, que les manda una señal, en este caso un láser astronómico, y responde así como buen vecino, digamos. Mira, lo otro que quiero agregar es que, bueno, nosotros también buscamos todas las explicaciones posibles de este tipo de fenómenos. Ya. En Santiago se conocen como los Omniflash. Perfecto. En Argentina también se están viendo, se conocen como Lucy. Ya. Nosotros lo llaman Lía. Ok. Y es un fenómeno que se ha aumentado en el último tiempo, sobre todo en la época de verano, y te puedo decir y te puedo afirmar que desde acá, desde la ciudad de Antofagasta, es posible también de repente ver este tipo de objetos pulsantes, incluso con luna llena. Perfecto. Oye, maestro, no queremos desaprovechar la oportunidad que tenemos en exclusiva, acá en el Así Somos, de un contacto telefónico contigo directamente a Antofagasta, donde ocurrió precisamente este avistamiento impresionante, de seis aeronaves comerciales que dan crédito, obviamente, de estos tres objetos que en algún momento llegan a conformar una forma triangular. Quiero compartir una vez más estos audios que tú mismo, desde tu organización, desclasificaron para todo Chile. Vamos a analizar contigo estos audios que tú nos vayas explicando en paralelo qué es lo que significa, esto ya ha pasado antes y lo sabemos. Mira, tenemos tanto material, tenemos un video muy impactante también, que también quiero que lo analices porque tengo entendido que fue grabado por un corresponsal de esta agrupación. Exactamente, que lo vamos a pasar a revisar, ya se viene para que esté atento con nosotros porque la sintonía está acompañándonos en esta oportunidad, la gente está integrándose con nosotros y quiere saber de esta noticia que ha pasado en Antofagasta y ahora necesitamos el análisis de esos audios. ¿Te parece? Vamos a ir con el primero. Absolutamente, son tres los audios, vamos con el primero, mucha atención, escucha, esto es tu material, Eliseo, que queremos analizarlo después de escucharlo en conjunto contigo. Atención, vamos con el primero, señor director. Señor, buen día, de acá del Centro de Control Océanico, en Santiago. Buenos días. Buenos días, lo que pasa es que ha habido una situación bastante extraña en el sector del Ibor, en la aerovía Unifor Lima 780. Ya. Ya hay 5 o 6 aeronaves que han notificado movimiento de luces, 2 o 3 luces, hasta 4 luces en ese sector al este, digo al hueste del sector Ibor, a nivel o más bajo que ellos. Y todavía se mantiene la situación, pasaron 3 aeronaves que notificaron eso, de hecho una aeronave se desvió 20 millas para evitar el nivel más o menos. 3, debe haber sido, déme, 3, 2, 0, 32 mil pies aproximadamente. En el sector del Ibor. Claro, y no hay tráfico, el tráfico que tenemos nosotros lo tenemos controlado, pero esas luces que evolucionan ahí, en el radar nosotros no las podemos ver. Exacto. Liceo, ¿qué es lo que más te llama la atención del audio que acabamos de escuchar? Bueno, antes de nada, recordemos que la gente que trabaja en la Fuerza Aérea, la gente que es operadora aérea, la gente que trabaja en este tipo de asuntos, es una persona, es persona preparada, ellos tienen una capacitación para poder discernir cualquier objeto que se ve en el cielo, cualquier objeto meteorológico, cualquier objeto físico. Exacto. Acá el controlador del Centro Control Oceánico, él rápidamente le llamó la atención en el caso y se comunicó, siguiendo los protocolos que ellos tienen, se comunicó con un organismo de la Fuerza Aérea, en este caso fue el COA, a quien le informó lo que estaba sucediendo, para poder de alguna forma estar preparado frente a cualquier situación que pueda ocurrir. Perdón, Liceo, y en ese sentido, hay algo que me llamó la atención del audio y es que ellos dicen que no tienen ningún registro en los radares. ¿Puede pasar que efectivamente, o ha pasado, o te ha tocado a ti dentro de las investigaciones que han desarrollado, que haya un avistamiento tan evidente como esto, con seis naves comerciales, con seis pilotos que los ven, uno que se desvía a 20 millas, y que así todo el radar no lo capte, porque eso también nos lleva a pensar la materialidad? O sea, abre, digamos, otro ámbito de especulaciones. ¿Ha pasado esto, esto es habitual así, o generalmente los registros se graban o se captan en radar? No, mira, en Punta Arena, en el sur de Chile, hay un caso muy similar, donde hace unos años atrás también un grupo de tres, un poco más de aviones, divisaron el mismo objeto, y esto sí, de alguna forma se estudia dentro de la Fuerza Aérea, bueno, el mismo comité de estudio, el CFA, mantiene mucha información, si tú revisas su página, ellos de alguna forma igual han desclasificado algunos casos aeronáuticos, entonces algo, digamos, que se está estudiando, y como te puedo reiterar, el problema es que lo que es, hasta ahí llegamos, que ahí empezó la hipótesis, empezamos a especular, y al menos nosotros, en la agrupación CFA, no descartamos la hipótesis extraterrestre. Exacto, hay que entender que el ICEA nos ha entregado una valiosa información respecto de los ejercicios que hemos hecho hasta las últimas semanas de ver distintos tipos de aeronaves, siendo que una de las cosas que más llama la atención es que, en términos estadísticos, rara vez se puede ver una tan similar a la otra, excepto las que son más clásicas, como forma de lenteja, o los Foo Fighters, que el mismo el ICEA mencionaba. Sin embargo, él decía que en un tofagasta se repetían estos famosos ovnis de forma triangular, que son, por lo general, oscuros, y de que tienen una tremenda dimensión, son tremendamente grandes, más estos ovnis pulsantes, con el cual hicieron esta especie de señal de ida y vuelta, cuando lo apuntan con un láser astronómico, maestro. Y sin incioso, tal vez. Exacto. Ahora, perdón, escuchamos los audios que son la información directamente desde la fuente que es la aeronáutica, pero anteriormente hace un rato contaba ahí de que ustedes reciben como asociación un montón de videos que lograba una persona normal, cualquier usuario viendo al cielo de antofagasta. ¿Eso es todos los días? ¿Eso es día por medio? ¿Esas informaciones que ustedes analizan? ¿Qué pasa con todos esos videos, con todo ese metraje? Mira, con el desarrollo de la tecnología, con el desarrollo de los celulares, es muy fácil, hoy en día, si tú ves un objeto extraño en el cielo, tú pescas tu celular y grabas. Claro. Entonces, de alguna forma, igual la cantidad de registros, ya sean video, fotografía, ha aumentado. Nosotros, claro, recibimos imágenes, pero te puedo decir también que muchas imágenes a veces corresponden a reflejos, a pájaros, insectos. Entonces, nosotros vamos descartando, digamos, los casos realmente interesantes de los casos que en realidad pueden tener una explicación muy simple.